Pide un deseo que tú lo mereces, Colón Sueña linda mi caribeña flor Tu buena estrella ya lo anunció Nació con aire de renovación Bless I, Mr. Thompson Nace con tu sol, buco, risa, multicolor Tu brisa trae ahora, un aguacero de progreso La tacita de oro de Colombo Ay, que sueña con su regreso Mi nuevo Colón Mi nuevo Colón llegó Mi nuevo Colón Mi nuevo Colón llegó Este es el tren uno Como Colón ninguno Yo, class Yes, I am Yo Para la Wilco si bambulén Seguro que mejores tiempos vendrán De la calle 1 a la 16 Ay, que belleza, Colón Recobra su grandeza Devolation Mi plena C3 de corazón De este regreso caifón Pa' que en Panamá se escuche De mi nuevo Colón Me parqué la concha de Cris de calle 1 Renacerás igual con una cara nueva Esto es canto de esperanza Ya el mar cruzó Y hasta en Brooklyn ya cantan Mi Colón volvió Mi nuevo Colón Mi nuevo Colón llegó Ya Con orgullo pongo Por tierra, aire y por mar Ya Mi nuevo Colón Con Sao, Don Plin y Burgao Mi nuevo Colón Mi nuevo Colón llegó Renovación urbana Integración humana